Entonces, agarramos este mismo material, podemos mezclar un poco y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, echarle agua, hidratarlo y percibir a simple tacto y a simple vista. Entonces, se hace una crema, después vamos a ver la calidad y demás de cada uno y cómo se prepara, pero acá lo que estamos observando, lo que estamos aprendiendo es cómo poder reconocer, cómo poder reconocer los mismos. Como nombramos antes otra característica que tiene la arcilla, es absorbente esta, entonces tiene la capacidad de catalizar, de absorber aromas, olores, entonces esa es otra característica. Así como absorbe la humedad ambiente y como también en construcciones de barro puede ayudar a regular lo que es. Bueno, como veíamos recién es que podemos observar justamente cómo el suelo se va comportando y ya nos va dando estos indicios. Y acá vemos que, como se dice a veces, por ahí quien tiene experiencia ha escuchado mucho ya construyendo antes, que el suelo difiere de un metro, dos metros a cien metros. Bueno, bueno, acá podemos ver cómo nos encontramos con distintos tipos de suelos y a este le vamos a hacer una pruebita como para que podamos ver. Entonces, sacamos este suelo, este suelo, esta tierra, que no sabemos qué es. También esto me da para explicarles justamente que las arcillas pueden tener distintos colores, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es colocamos un poco de esta y vemos que se hace como un chicle, ¿sí? Está alterando su forma, entonces esto es una característica, como contamos antes, que estamos en presencia de arcilla, ¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo saber el tipo de calidad, pero ya sabemos que es un suelo que tiene bastante arcilla, ¿sí? Siempre es importante poder hacer esta práctica y, bueno, paralelamente, antes, durante y después, siempre estar dando gracias a la tierra por esta práctica, porque realmente poder acceder a ella de esta manera que todos estos años ha estado procesándose para que hoy podamos hacer su uso, realmente es eso mismo, a que volvamos al uso de esta misma con más conciencia. Vamos a seguir recorriendo. Bueno, como les contaba antes, la arcilla tiene la capacidad de formar montículos, ¿sí? Que vimos a lo primero que encontramos ese suelo arenoso. Ahora, como les decía, simple vista, volviendo a la vista, es que nos encontramos este suelo que se ve que está formado. Entonces, si vemos alguna formación, es porque hay un suelo arcilloso, ¿sí? Como se puede ver también en la misma barda, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos esa formación, esos cascotes, esas láminas, esas láminas, como les contaba, son las que la arcilla tiene microscópicamente. Entonces, esa es una manera donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? El tacto, más allá de mojar con el agua, también el tacto, si me cuesta romper. A más romper, a más que me cueste más, tiene más pegamento, ¿sí? O menos arena, menos limo. Pero este pegamento es lo que hace que nosotros podamos utilizarlo, ¿sí? Tanto como para poder realizar los revoques de lo que van a hacer, por ejemplo, nuestro horno. Los revoques mismos de la cúpula y demás. Entonces, agarramos este mismo material, ¿sí? Podemos mezclar un poco. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Echarle agua, hidratarlo. Y percibir a simple tacto, ¿sí? Y a simple vista. Entonces, se hace una crema, ¿sí? Después vamos a ver la calidad y demás de cada uno y cómo se prepara. Pero acá lo que estamos observando, lo que estamos aprendiendo, es cómo poder reconocer, ¿sí? Cómo poder reconocer los mismos. Como nombramos antes otra característica que tiene la arcilla, es absorbente esta, ¿sí? Entonces, tiene la capacidad de catalizar, de absorber aromas, olores, ¿sí? Entonces, esa es otra característica. Así como absorbe la humedad de ambiente y como también en construcciones de barro puede ayudar a regular lo que es la temperatura del ambiente. Ayudando a personas con reuma, artritis y artrosis. Ayuda a regular también esta misma, esa humedad y olores. Así que, bueno. Vemos que cuesta mucho despegarse. Y cuesta mucho sacarse. Ya nos vamos adelantando algo para lo que es lo demás. Así que, es muy bueno. Muy pegajosa. Vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!